Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Super Bien, se ha probado después de mucho tiempo que no grababa, ¿más de medio mes? Sí, por todos los problemas que hubo con el PC, jaja, pero bueno, ahora ya, bueno, terminé un poco las paredes de las casas, esto estaba incompleto, lo terminé como para avanzar un poquito que sea Todavía no me he decidido cómo hacer el techo, lo que sé es que necesito madera de roble, que por aquí todavía no he sacado Me ha dado a flujer hacerlo, le puse esto como para que haya un provisorio así, para que no todo esté tan pelado arriba Aquí está parte donde yo trabajo y hago mis cosas Bueno, y lo que nos falta ahora es como minar un poco más, pero encontrar materiales más profundos, así oro, un poco más de diamante, tengo casi nada Redstone, quizás para la experiencia, no sé, en fin, un montón de cosas que nos faltan por encontrar Y bueno, acuérdense que esto yo lo cambié Au, espérate, tengo un enredo de los mil demonios con los cables, tío Ya, eh Ya Hay tiempo que no jugamos, voy a meter por acá Voy a meterme por el lado de allá, pero es que de ahora en adelante, este es como el acceso oficial a la mina Y aquí por aquí vamos a salir siempre Ahí hay caña de azúcar Después me va a ser útil cuando quiera, no sé, poseer un mapa O necesite papel ¿Sabes qué? Esa caña de azúcar la voy a sacar y la voy a plantar aquí Para que haya más, entonces en algún momento la voy a necesitar, la voy a tener caleta O sea, me voy a anticipar a los hechos Porque ya que la veo aquí como tan... Tan así como que me llama Ven Sácame Sácame Ya te saqué, ya Eh, bueno Entonces la voy a poner acá De a una Entonces en algún momento de la vida En algún momento de la vida voy a... Ahí tal Ahí Como verán, tengo todas las cosas necesarias para minar Un buen rato Un ratito más o menos Pero eso es el cronómetro ¿Para qué? Seguramente Bueno, para no pasarme de tiempo normal en grabar Voy a tratar de hacer capítulos de 20 minutos Quizás 25 Al lo mato O reventar Que ahora como mi computador Bueno Ahora lo... El disco duro que tengo ya no está bipartito como antes No sé por qué antes Me lo dejaron bipartito En realidad nunca me sirvió de nada La cosa es que yo, por ejemplo Aprovechaba solamente la primera partición que tenía 40 GB Ahora como está entero Eh... Puedo aprovechar los 80 GB que tiene en realidad Entonces ahora tengo más de 50 GB para grabar Ergo Tengo más espacio para grabar Por ende puedo grabar más videos de correo Y por ende puedo hacer más cosas Eh... Espérate Yo tenía por abajo O... Tenía por abajo una cueva, sí Tenía como abajo una especie de base Pero creo que andaba... Había ido por acá el último tiempo o no? Estoy soñando Bueno Andaba por acá, pero... Ah, aquí se hace que estaba construyendo la escalera Más firme Más segura Eso parece que estaba haciendo acá Que ese tiempo no juego Claro, aquí está la... Ajá No hay nada aquí Nada aquí Ok ¿Por dónde era? A ver, por aquí ya había mandado Claro, la idea es como por acá Para volverme No sé cómo le voy a hacer Pero bueno Supongo que mis antorchas leales Fieles Mis antorchas me van a guiar Porque estas antorchas Yo las pongo de forma inteligente No las pongo al azar En última instancia Tengo las coordenadas de la casa Entonces hago lo que hacen los noobs Picar para arriba Todo esto siempre me voy a acordar De la vez que estábamos haciendo eso Una vez En esos viejos capítulos de En esos viejos capítulos de Descoordinados en problemas Serie que yo creo que ya nunca ha terminado Descoordinada por forever Suponí que iba a avisarlo así en oficial Pero nunca lo hice Ah, es que entre tantos problemas con el computador Como que se me fue Bueno, la cosa es Que una vez a Vestruzo Cuando jugaba con él Eh Hizo eso ¿Qué hacen los noobs? ¿Qué hacen? Ah, ya Dijo Ah, me da lata buscar la entrada Así que ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer uno yo para arriba Y de ahí voy a subir Ya, po La cosa es que lo hizo Y tuvo la mala cueva De que justo arriba Donde estaba sacando Oh, mierda Ah, bueno, estoy en el agua Así que me da lo mismo La cosa es que justo estaba picando La cosa es que justo estaba picando Y justo arriba de él Había grava Sí O sea, sí Había grava ¿Y qué pasó? Se empezó a quedar A quedar enterrado ¿Qué tuvo que hacer? Nada Se desconectó para que no lo matara ¿Cachai? Voy a abrochar un poco esta tierra Ah, estaba acá la antorcha Que voy a sellar acá Oh, parece que hay Por alguna parte de la vida Hay ¿Cómo se llama esto? Hay lava por allá Bueno, en fin La cosa es que Ya, po Quedó sepultado La cosa es que ya Quedó sepultado ¿Cierto? Ya Entonces Después se desconectó Y tuve que ir yo A donde estaba él Me tuvo que dar las coordenadas ¿Para qué? Para rescatarlo ¿Cachai? Y para rescatarlo Para que no sufriera más Y no tuviera ese problema Voy a sacar un poco de hierro Que siempre se hace poco Porque ahora las armadoras No duran nada Increíble Antes duraban una eternidad Ahora no duran ni por si acaso Aquí hay agua Aquí está la base del agua Oh Hoy vienen todos para acá Tengo miedo Tengo miedo Mami Con esto menos Va a durar la espada Ouch 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 Come No, no, no No se cansan a cachar Lo que pasó Que saqué el agua Y tan rápido como pude La metí de lo Soy un pro Ahí están Muchos mobs Se me rompió Se me rompió la espada Mierda Oh Alumbrar Alumbrar Rápidamente Alumbrar Uff Este lugar Se está haciendo Cada vez más grande Cada vez más grande Mierda Au Me empujó Me empujó A la suya Ouch 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 Que barbaridad Este lugar Se está haciendo Cada vez más grande Aparte que está Todo oscuro No veo nada Ouch Ah, no Lo puedo Empujar Ouch 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 Ryui Oh ya Pájame para ser Mobs Por la chucha Pó Ch Dame un respiro Pó Hombre Jeje Estaba comentando Lo del avestruzo No puedo ni terminar De comentar Por qué te me molestan Hijo de puta Así que Cayendo mobs Se está Lagueando Me encima Ya bueno Sigamos rápido Mejor Quedamos mucho rato Acá Meninca Que Si parece que Ahora funciona así La cosa La cosa Funciona así Y Oh Esmeralda Delante Creo que una vez Había visto Fue en este mapa No sé dónde Que había visto Y justo vino Un creeper Y destruía La esmeralda Dije Y yo justo Que había encontrado Antes de eso No había encontrado Nunca Bueno La cosa es que ya Tuve que ir a rescatarlo Con las coordenadas Así Puse las coordenadas Famosas O sea Fui Saqué la grava Y ahí Bueno Tuve que salir Con él Pero Fue divertido Bueno Será Entonces yo le dije Para la otra vez Pone una antorcha Cuando haga eso Porque si te cae La antorcha Te va a proteger La antorcha Te protegerá De los monstruos Malditos Más lápiz Lazuli Más de esto Más de esto Lápiz Lazuli Lápiz Lazuli Un poco de hierro Un poquito de minería Interesante Bueno Mientras tanto Llevo 10 minutos Ya Increíble Bueno Mientras tanto Seguiré retomando Algunos comentarios Unos que habían dado Ya hace tiempo Estoy lleno Lleno de flechas Va a cagar Bueno Unos comentarios Que eran importantes Retomar Como por ejemplo Que soldadito Me había dicho Que Esta cuestión De que A los pilares De madera Que tiene la casa Le pusiera Madera de pino En vez de madera de roble Que sería mejor Bueno Cuando encuentre Madera de roble Lo haré O sea De pino Lo haré Que no haya ido Un bioma De taiga Un bioma Propiamente Donde se encuentran Esos árboles Por eso No he explorado mucho No he ampliado mucho En el mapa Eso es la cuestión Después me habían dicho Bueno Hay unas cosas Que quiero hacer en la casa Que después Les voy a explicar Cuando ande por allá Se lo explique ahora Porque ahora me interesa Aprovechar el capítulo De minar Este es un capítulo De minería Entonces ¿Qué quiero hacer? Minar Punto No tiene mayor explicación Eso Bueno Después Me decían Que por ejemplo Podría hacer trampas En el sentido De que ya Como quien dice Cuando tenga que ser creativo Use creativo Y yo le digo Que no Porque a mi me gusta Esforzarme Me gusta sacrificarme Aparte que Después Si empiezo a hacer trampas No va a faltar El que se queje Ay El Carlos usa trampas Que fome Hace todo con trampas No se vale Que fome No se que Y la cuestión Si bueno Y aparte que Bueno Aparte que así Dejo constancia De que hago todo Dejo constancia De que yo Hago todo solito Y que no No dependo De las trampas De que se jugar bien Y toda la cuestión Pues esa era la idea Esta es la idea Por algo se llama Supervivencia A prueba Donde si ustedes ven Las Bueno Antiguamente Cuando hice la La primera Temporada Podríamos hablar De supervivencia A prueba Le hice así como Jugaba todo Y toda la cuestión Porque antes En ese entonces No podías cambiar El mapa De supervivencia Creativo El modo de juego Ahora si puedes Y de hecho Bueno Antes se podía Haber usado Too many items Pero yo antes No lo usaba Y si lo empecé a usar Fue por necesidad Del server No fue porque Yo quise Yo quisiera Escucho un zombie De nuevo Empecemos el peligro Ah Ahí está el zombie No sé a donde iba Bueno Entonces por eso Por eso no hago trampas Tan simple como eso Se ve el agua Si es por el Optifine Que le puse Para que no se viera La animación del agua Porque eso Gasta RAM Nomás Y ese que el juego Se vea más lento Y la idea Es que no se vea Más lento ¿Me entienden? Entonces voy a sacar El hierro de acá Nada más Estoy ni con sacarle Aquí carbón Hay muchas partes Carbón que no he sacado Bueno Todavía no me hace falta Aparte que hay un lugar Donde quiero sacar Así que hay harto todavía No he encontrado diamantes Maldición He encontrado algo de redstone Que después me hace falta Seguramente Cuando quiera Hacer electrificaciones Etcétera ¡Mierda! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Tanto, tanto, tanto, weá! ¡Tanto, weá! ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ya, bueno! ¡Ah, tengo la antorcha seleccionada! ¡Lol! ¡Ah, este lugar se está haciendo inmenso! ¡Este lugar se está haciendo inmenso, tío! Pero, ¿por qué tanto zombi? Aquí me diga que hay un spawner No puede ser esto Lo peor de todo es que el spawner Se me va a acabar Voy a salir de acá Porque aquí hay la... Espérate Bla, 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 bla Aquí hay un poco de oro Un buen poco de oro ¡Harto oro ya! Sí, es un buen poco Tampoco que fue engañoso Así es que me voy a comer el pollo Se me va a olvidar poner antorchas de a dos Eso es importante Eso no puede... No se me puede... No se me le pueden olvidar Aquí no hay ¡Ah, hay que seguir, po! ¡Mirate, irate! Venía de arriba, ¿cierto? Sí Venía de... Ergo venía de acá Entonces acá Tintín Y acá hay lugares oscuros todavía ¡Au! Se me va a caer la espada ¡Ah, maldición! Ya, bueno Eh... Ahí para que no moleste Ahí Para que no haya... No vengan visitas indeseadas Así tan fácilmente Sí De acá venía Sí A ver, espérate Voy a sacar... Voy a sacar esta Ya Eso Y lo otro era que me quisiera más hornos Bueno, en la casa yo nunca hago muchos hornos Me da flojera Aparte que, no sé Con dos siento que puedo hacer de todo No sé No es lo que yo siento, no sé Que hay gente que hace como 800.000 hornos A mí no me gusta Más hierro Harto hierro El hierro se consume rápido Más si me gasto la armadura Más si me gasto la espada Como loco Después voy a poder hacerme Algo como Me va a encantar Cosa en 30 niveles Va a ser necesario Sí, porque Eh... Sí, bueno Si podía hacerme una espada Lo haría Eh... Esto aquí Ah, claro Ahí subí, claro Pero no hay una entrada natural No hay como ¿Por dónde entré la primera vez? Estoy seguro que Parece que no Parece que no O Es que quiero hacerme una espada Entonces por eso estoy volviéndome Debería seguir Si es verdad Pero quiero hacerme una espada Entonces aquí ¿A qué vuelvo? Ahí Entonces Fundimos Ya esto Un, dos, tres, cuatro Ya Ah, eso era lo otro Rodrigo Alarcón Así tiempo que no aparecía Me decía que yo podía Eh... Mantener Eh... Con el click izquierdo apretado Espérate Se podía mantener Se podía mantener click izquierdo apretado Y se podía hacer esto Jeje Sí Y él me dice Haga esto, mijito Así que fui diciendo Haz esto Porque me estresa un poco menos Ver que hagas clicks por todo Bueno Yo soy de la vieja escuela ¿Qué quieres que te diga? Eh... Voy a dejar uno para la espada Que debería hacerme dos Yo soy de la vieja escuela, mijo Así que No me rete por tener viejas costumbres De minecraftiano Eh... Vamos a compactar esto en bloques Luego voy a hacer palos bloques ya Para que no me pegue Ouch Ahí Claro que no me sirve mucho Si está da igual Bueno, pero esto Se puede guardar aquí 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 Esto lo voy a dejar acá Por si acaso Porque no voy a tener más madera Esto lo voy a guardar acá Esto lo voy a guardar acá Ah, mira Me tiró una zanahoria Qué rico Ya Me la voy a comer Cuando tenga hambre Para gastarla Esto lo voy a dejar acá Esto lo voy a dejar acá 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 La verdad es que tengo arco O sea, avíspate Ocupa el arco Así Ya Voy a hacerme Dos espadas Me van a tener que aguantar Que haga clics Toda la vida Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ahí Y ahí Listo Va Esto ahí Ahí Ya no necesitar esto Ya Y bueno Ya se acabó el tiempo Así que en el próximo capítulo Continuamos Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós Tienes que estén bien Tienes que estén bien